Tecnalia Muchas gracias de nuevo por su presencia, por su acompañamiento, en lo que creemos es una densa mañana de trabajo. Tengo un doble papel, tengo que presentar en unos minutos una visión de Tecnalia, de lo que somos y de lo que queremos ser, y tengo un segundo papel, ingrato, que va a consistir en ir recordando a los ponentes y demás, os quedan cinco minutos. Es así, tenemos una mañana densa y muchos contenidos, creemos que hemos conseguido ofrecer contenidos y ponentes de primera línea y vamos a empezar sin más dilación la jornada. En primer lugar, queremos presentarles un vídeo sobre Tecnalia, Tecnalia Research and Innovation, lo que somos, y si desde la cabina me lo pueden pasar, agradecería que pudiéramos ver el vídeo. Hoy, el futuro es un desafío. En Tecnalia hacemos de los desafíos nuestro trabajo. Detectar y hacer realidad desde hoy lo que mañana serán necesidades, oportunidades, ventajas competitivas y negocio. Porque entendemos el futuro como algo que se construye entre todos, todos los días. Un papel en blanco donde escribir lo que queramos que ocurra. Una tierra sembrada de oportunidades sobre las que ya estamos trabajando. El cambio climático, las energías bajas en carbono, el envejecimiento de la población, los medios de transporte sostenibles, las ciudades que habitaremos, el nuevo modelo de fábrica, son solo algunos. Y todos ellos se enmarcan en un contexto hiperconectado presente dentro y fuera de las fronteras digitales. Dar la espalda a este escenario es lo mismo que quedarse quieto viendo como los demás nos adelantan, convirtiéndonos en actores secundarios de nuestra propia realidad. En Tecnalia estamos preparados para llegar al futuro protagonizándolo. Contigo. Poniendo todo nuestro conocimiento al servicio de la empresa. Para lograr soluciones que añadan valor a los negocios. Porque cada proyecto es el nuestro. Es tener visión de lo que puede generar negocio. Es especialización adaptada a cada sector y cada necesidad. Es iniciativa para ofrecer soluciones que funcionan incluso antes de que nos las pidan. Es espíritu de superación y exigencia máxima. Es lograr mucho más con menos. Es innovación aplicada a la empresa y a cada mercado. Es investigación para generar beneficio. Esto es Business. ¿Estás preparado? Bien, perfecto. Muchas gracias. Antes de hacer un recorrido rápido por el PowerPoint, quería incidir en uno de los últimos mensajes que hemos podido ver en el vídeo. El lema de Tecnalia es Inspiring Business. Hoy es una jornada en la que vamos a hablar de tecnología, evidentemente. Pero Tecnalia es lo que en la literatura se está denominando actualmente un centro tecnológico de segunda generación. Tecnalia desde hace ya dos o tres años, si puedo ver algunas cuestiones referidas a esto, afronta la tecnología desde la perspectiva de la tecnología como palanca para generar negocio. Lo que vamos a hablar es de generar negocio, actividad económica, de una u otra manera. Esto es Inspiring Business. Y desde esa perspectiva tratamos de proyectar y hacer comprender lo que es Tecnalia. Algunas magnitudes de lo que somos Tecnalia. Tecnalia es el primer centro tecnológico privado español. En Tecnalia trabajamos prácticamente 1.500 personas. Generamos ingresos del orden de 110 millones de euros. Y tenemos una amplia base de clientes. Tecnalia es la resultante de la fusión de ocho centros tecnológicos que tuvieron su origen en el País Vasco. Y alguno de estos centros tecnológicos tiene ya más de 50 años de recorrido, lo cual nos ha permitido a lo largo de este tiempo construir una, yo diría, consolidada base de clientes. Es una repetición de los datos y quizás en esta presentación haría hincapié en dos cuestiones. Tecnalia tiene una presencia en actividad económica fuerte en Europa, después del CSIC. Somos la siguiente institución española en cuanto a generación de ingresos en base a proyectos para la comisión, en el entorno del séptimo programa Marco, cuestiones de este tipo. Pero también como centro de investigación aplicada, yo diría que somos un centro en el que tenemos una base de investigadores también cualificada. Aquí figuran 192 personas, doctores, dentro de la organización. A día de hoy somos del orden de 220 doctores en nuestra organización. Pero desde esta filosofía de Inspiring Business, generar negocio, también les diría que en los últimos ejercicios hemos constituido y seguimos participando. Aquí se hace referencia a 28 NEPS, pero son algunas más. Tecnalia tiene como misión, y ahora lo van a ver ustedes, generar PIB, generar riqueza y un modo de hacerlo. Evidentemente puede ser transferir conocimiento, tecnología a las empresas y otro es crear startups, empresas de base tecnológica. Tecnalia tiene una presencia internacional, si he de ser sincero diría insuficiente, insuficiente. Yo creo que todos estamos en el reto de internacionalizarnos, de tener una presencia global. Tecnalia también. En España tenemos presencia en todo el territorio, y en el caso particular de Andalucía, es decir, que mantenemos unas relaciones estrechas, privilegiadas y en desarrollo con algunos centros tecnológicos. De hecho, estamos en el patronato de un centro tecnológico aquí en Andalucía, en Cádiz. Pero yo destacaría también la relación principal, importante, que tenemos con algunas universidades, entre ellas Universidad de Cádiz, uno de nuestros ponentes es miembro destacado de la Universidad de Cádiz, con quien hemos constituido una cátedra. Pero también estamos en desarrollo de relaciones con otras universidades, como la de Córdoba, en fin. Es una presencia global, pero también con una presencia particular e intensa en Andalucía. Les decía que Tecnalia es lo que se viene a describir como un centro tecnológico de segunda generación, pero hace tres años, cuando elaboramos nuestro plan estratégico, redactamos esto como misión. Y entendemos que no es una formulación menor. Atribuimos mucha importancia a lo que aquí se recoge, a lo que aquí se ha escrito. Transformar conocimiento en PIB. Conocimiento es lo que nos ha motivado y lo que nos ha ocupado generar conocimiento durante mucho tiempo. Yo creo que a toda la red europea de ciencia y tecnología se nos achaca el escaso éxito que tenemos en llegar a transformar conocimiento en actividad económica, y seguramente es cierto. Este es un reto, el de la transformación del conocimiento en negocio. Es un reto que nosotros asumimos, que recogemos en nuestra misión. Y básicamente lo que supone y a lo que nos obliga es a desarrollar una alta vinculación con el mundo empresarial, porque el PIB se genera ahí. El empleo, la riqueza, la actividad económica, la generación de impuestos, la generación de riqueza en definitiva se genera ahí, en el mundo empresarial, en el mundo industrial. Y por qué no decirlo hoy específicamente en el mundo aeronáutico. Estamos donde estamos, Aeropolis, muchas gracias. Contamos con la presencia de ponentes muy especializados, con alta experiencia en el sector aeronáutico, y entre ustedes también, sin duda, hay una gran parte de asistentes que proceden de ese sector. Nuestro reto es estar muy próximos a ustedes, para comprender sus retos y hacer un camino conjunto en su resolución. Esta es la interpretación que hacemos de nuestra misión. Esto es lo que entendemos que es Inspiring Business y transformar conocimiento en PIB. Inspiring Business es identificar y desarrollar oportunidades de negocio. Hoy podremos entrar en cuestiones muy técnicas, de alta tecnología. Van a tener delante ponentes muy cualificados para hacerlo, pero también podemos entrar en cómo hacer negocio con la tecnología, porque en definitiva ese es el fin último de Tecnalia, el Inspiring Business. Con lo cual yo, desde este mismo momento, les invito a que tomen parte activa en la generación y lanzamiento de preguntas, abrir un debate, y evidentemente estamos a su disposición hoy, mañana, y cuando ustedes deseen, para charlar sobre estas cuestiones. Como ya se ha visto en el vídeo, Tecnalia está trabajando en, yo diría, los grandes retos de la sociedad moderna. Cambio climático, las ciudades, la energía baja en carbono, el envejecimiento, industria y fábrica del futuro, es quizás la temática del día de hoy, mundo digital y transporte. Bien, estas temáticas tienen su transposición a la forma en la que estamos organizados. No tiene mucho sentido que hoy explique nuestra organización interna, pero en Tecnalia funcionamos en base a divisiones de orientación sectorial, por lo tanto, muy mercado, y por debajo de esas divisiones se ha dicho un tramado de grupos de investigación con especialización temática concreta, pero, como digo, es una orientación sectorial. De hecho, les puedo decir que en nuestra casa hay cuatro grupos diferentes trabajando en nanotecnología, en aplicaciones sectoriales diversas, porque lo que nos marca es el mercado, y para nosotros mercado es industria y es sector, es en lo que estamos trabajando, para comprender bien esto. En el ciclo de generación de valor en Tecnalia estamos organizados de manera que podríamos arrancar desde este concepto de estrategia en tecnología e innovación. Para nosotros, en la cadena de valor que va desde la generación del conocimiento hasta la transformación en negocio, el primer reto es comprender los retos de nuestros clientes. Tenemos que entender sus opciones estratégicas, su visión de desarrollo de negocio y subirnos a ese carro para desarrollar soluciones de forma colaborativa. La división que yo dirijo está en ese ámbito. De alguna forma, somos un equipo muy pegados a la estrategia de negocio empresarial, muy desde la tecnología, pero es una parte de la actividad. Esa visión negocio, esa visión que compartimos con nuestros clientes, la transformamos en proyectos de I más D, en actividades de I más D que desarrollamos de la mano con nuestros clientes. También es cierto que tenemos capacidad para hacer I más D propio. Tecnalia es una entidad, aunque no figura en la presentación, dispone de un porcentaje de sus ingresos como financiación basal, como toda la red de centros tecnológicos. No he dicho, o si lo he dicho muy rápido, somos una entidad privada. No obstante, el hecho de ser una entidad privada no evita que necesitemos determinado soporte de la administración pública. Y yo diría que es del orden del 14-15% de nuestros ingresos lo que proviene de financiación basal de la administración pública. Por lo tanto, hacemos proyectos de I más D en colaboración con las empresas, con nuestros clientes, y también hacemos proyectos de I más D de desarrollo propio, para generar conocimiento y orientación y, de alguna manera, cuando no existe una demanda, ser capaces de desarrollar innovación tecnológica disruptiva y ser capaces de generar demanda. La I más D la apoyamos en servicios. Tenemos una gran capacidad de desarrollo de actividades de laboratorio, de soporte. Es a lo que llamamos servicios. Y digo una gran capacidad porque entre esas 1.500 personas que trabajamos en Tecnalia, prácticamente entre 250 a 300 desarrollan actividades de laboratorio. Por lo tanto, de servicios hay mucho músculo. Esto responde a la génesis de Tecnalia. Hace 50 años, cuando se crearon estos centros tecnológicos, su primera actividad fue dar soporte laboratorio al mundo industrial. Y esta es una característica que todavía se mantiene, aunque hoy en día nuestros laboratorios lo que prestan es mucho soporte al desarrollo de actividades de I más D. Y, por último, no podríamos entender la generación de negocio sin tener un enfoque muy claro de cómo transferimos el conocimiento empaquetado al mercado. En Tecnalia constituimos a primeros del 2013 una sociedad limitada, Tecnalia Ventures, 100% Tecnalia, que tiene como visión la protección, valorización y puesta en el mercado de todo el conocimiento que se puede ir desarrollando en Tecnalia. Aún diría más, si un cliente industrial de Tecnalia, en su desarrollo estratégico, identifica la necesidad de captar conocimiento, puede estar o no en Tecnalia, nosotros le vamos a ayudar a buscarlo, donde esté, sea en Estados Unidos, sea en Israel o sea en Europa. Y esta sociedad tiene como misión hacer ese acompañamiento a nuestros clientes. Bueno, esto ya forma parte de lo ordinario de un centro como el nuestro. Evidentemente disponemos de herramientas, de metodologías para poder dar soporte y desarrollar estas actividades que estoy describiendo. Y también aquí hay algunos argumentos que nos permiten explicar o tratar de defender por qué en Tecnalia podemos ser un buen partner del mundo empresarial e industrial para desarrollar sus retos. Evidentemente, la primera cuestión para ser un buen compañero de viaje del mundo industrial es querer serlo. Nosotros queremos ser sus mejores compañeros de viaje en el desarrollo y negocio a base tecnológica. Esa es una voluntad clara manifestada en nuestra misión. Desde el desarrollo y experiencia que venimos acumulando en 50 años de vida, creemos disponer de una cierta capacidad para intuir, percibir, no diría proyectar lo que va a ocurrir en la evolución tecnológica, pero sí creemos estar en punta de lo que se está generando a nivel mundial. Conocimiento del mercado, como decía, y el convencimiento de que, y más, en una situación complicada como la que vivimos en este momento en la economía española, la tecnología es una gran palanca de futuro, es una gran palanca de cambio. Yo decía al principio de la presentación que tenemos vocación de internacionalizarnos. Tengo un sentimiento personal. Creo que nos están presionando desde cualquier discurso que se nos haga. Hay que internacionalizarse. Es cierto, lo sabemos todos. La dificultad suele venir a veces en el con qué y cómo. Bueno, pensamos que la generación de productos, servicios de alto valor añadido, basadas en tecnología, es una buena palanca para este desarrollo de mercados. Por lo tanto, entendemos que la tecnología es factor de competitividad. Y ya voy terminando. Como digo, es una mañana intensa y me tengo tan yo que obligar. La jornada de hoy se centra específicamente en el mundo de la manufactura avanzada, de las tecnologías asociadas a los conceptos más avanzados de industria y específicamente nos centramos en el ámbito aeronáutico. Yo conozco Sevilla hace muchos años. Me ha tocado venir mucho a trabajar aquí, he trabajado aquí, pero tengo que declarar que no conocía aerópolis. Sí conocía la industria aeronáutica andaluza, pero no conocía aerópolis. Y estoy francamente impresionado. Yo creo que es una satisfacción poder hablar de manufactura avanzada de industria en Aerópolis. Gracias por ver el video.